lote número 1 lote número 1 es una novilla de vientre una novilla de vientre de 320 kilos llegó de puerto boyacá la base por ella es de 4 mil pesos 4 mil es la base y fue pesada a las 12 y 2 del mediodía esta novilla presenta una hernia umbilical presenta hernia umbilical